Buenas noches. En un video anterior abordamos el pensamiento como proceso cognitivo de búsqueda de lo esencialmente nuevo y abordamos y expliqué, anunciamos cinco de sus particularidades individuales que los maestros deberían considerar en clases. La consecutividad del pensamiento, la fluidez del pensamiento, la flexibilidad, la amplitud y la profundidad. Hoy nos vamos a referir a una de esas particularidades del pensamiento y vamos a poner ejemplos sobre qué podríamos hacer y cómo nosotros pudiéramos desarrollarla. Hoy nos vamos a referir a la fluidez del pensamiento. Si alguien nos preguntara cómo pudiéramos definir rápidamente sin complicaciones en qué consiste la fluidez del pensamiento, pudiéramos decir que la fluidez del pensamiento es la capacidad de evocar ideas de forma continuada, la posibilidad de producir muchas ideas acerca de un tema cualquiera, tener una enorme capacidad para idear, idear, idear acerca de un tema específico. Un ejemplo pudiera ser que usted mismo, sentado ahí donde está y quiera probar hasta dónde puede llegar su fluidez, tome un cronómetro, va a medir un minuto y usted mismo pudiera decir, preguntarse para cuántas cosas yo puedo utilizar una caja de cartón y empiece usted a escribir todas las ideas que usted quiera. Alerto, hay quien va a pensar, yo voy a escribir 100 ideas, yo soy muy fluido, porque la pregunta así de momento es decir, yo soy un bárbaro en eso, yo empiece a escribir una caja de cartón, como yo sé de caja de cartón. Cuidado, usted se va a poner a escribir y a mirar el minuto. Cuando termine el minuto, apague el cronómetro y cuente las ideas que escribió. Y es muy probable, repito, es muy probable que usted no pase de 15 ideas. Es muy probable que usted no pase de 15 ideas. Las mejores respuestas que yo he tenido llegan a 20. De hecho, no he tenido a nadie que pueda producir 25 ideas sobre cómo usar una caja de cartón. No. O sea, generalmente, a medida que usted va poniendo ideas, las ideas se agotan. Y aquí hay un problema serio. La escuela no entrena al niño para eso. Bueno, profe, ¿para qué yo quiero tener tantas ideas, en definitiva? Bueno, hay un principio que todos aceptamos acerca de la creatividad. La mejor manera de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Las personas que son capaces de producir muchas ideas aumentan la probabilidad de tener ideas brillantes. Es muy difícil que alguien que tenga pocas ideas, poquitas, que tenga pocas ideas, se aviente realmente. Sus ideas brillantes cada vez que... No, eso es muy difícil. Estimular la fluidez del pensamiento. Es estimular la capacidad de la mente para hacer combinaciones acerca de un tema. Para evocar. Y cuando digo evocar, estoy diciendo que empiecen a llegar ideas, 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 ideas acerca de algo. Y es muy fácil. Esto puede ser muy útil. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Si yo soy maestro de física, esto no me sirve. No, si usted es maestro de física, le sirve. Yo soy licenciado en física y astronomía. Y lo usaba en mi clase. Por ejemplo, en bachillerato. Cuando estábamos estudiando la mecánica. Y ya yo había agotado la primera ley de Newton. Y habíamos discutido hasta la cesedad, en mi percepción, el tema de la inercia. Y yo pensaba que los muchachos sabían lo que era la inercia. Que los muchachos comprendían profundamente lo que era la inercia. Yo juraría, ellos ya eran especialistas en inercia. Y que podían decir claramente que un objeto trata de mantener su estado mecánico, ya sea de reposo o MRU, por inercia. Y que si alguien quería cambiar ese estado, el cuerpo se iba a oponer. Esa masa se iba a oponer. Bien. Me tomaba un momento en mi clase y le decía a los alumnos, vamos a hacer una evaluación. Tomen una hoja y pongan su nombre. Le decía, la calificación depende de la cantidad de ideas que usted me dé. Entre más ideas me dé, más alta es su calificación. Bien. Escriban todas las oraciones que ustedes puedan con la palabra inercia. Y los muchachos empiezan a escribir. Y evidentemente cuando yo le pongo a un muchacho una pregunta como esta, escribe las oraciones que tú puedas con la palabra inercia. Yo estoy haciendo un baseado de memoria de cuáles son las interpretaciones que él ha ido construyendo sobre ese concepto físico. Porque él no me va a poner, evidentemente, a mí me hicieron una hamburguesa de inercia estaba riquísima. Porque esto nos habría un problema, ¿no? Él va a tratar, como la palabra, el concepto es tan específico, pues él va a tratar y va a buscar ideas sobre la inercia. Y yo estudiando la cantidad de ideas que él está escribiendo, puedo llegar a una comprensión mucho más exacta de cómo ha leído construyendo el sentido del concepto de inercia, que si resuelve un problema específico, X. Si le pongo un problema de plano inclinado para que calcule la aceleración. Fíjense cómo una forma de diseñar un tipo de ejercicio como este, escriba todas las ideas que pueda con la palabra inercia, me permite como docente tener información del conocimiento de la física, pero además me permite tener información de su fluidez. Porque descubro inmediatamente que el alumno que tiene más ideas es más fluido y el que tiene menos ideas es menos fluido y tengo que trabajar eso. Ahora fíjense, una actividad diferente a esta, o sea, similar y diferente es que yo le dijera, escribe todas las oraciones que se te ocurran con la palabra masa. ¿Por qué? Porque la palabra masa es polisémica, tiene muchas interpretaciones porque está la masa del pecado, la masa del pan, las masas populares, la masa como medida de la inercialidad, etc. Y a mí me ha ocurrido de forma muy interesante cuando yo le pongo a un muchacho, escríbeme todas las oraciones que tú puedas con la palabra masa. Ahí sí encuentro muchachos que me ponen, a mí me gusta la masa del pecado bien frita. A mí me gusta mucho la masa del pan que está calentita, acabado de sacarte el horno. Y entonces después se mueve, ¿no? La inercialidad como, la masa como medida en la inercialidad. Hay otros que llegan a escribir la masa inercial y la masa gravitatoria. Hay otros que llegan a escribir la masa de un cuerpo depende de la velocidad y en la medida que se acerca la velocidad a la luz la masa aumenta. O sea, lo que quiero que comprendan es que el contenido de las oraciones me va a permitir después para sacar conclusiones sobre otra cualidad del pensamiento, que es la profundidad, porque todas serán a la vez, pero esa la vamos a discutir en otro video. Ahora lo que quiero que vean es que yo le pongo la palabra masa y él me va a dar muchas oraciones y muchas de esas, muchas de las oraciones que él me dé no sirven para el maestro de física, para hacer un análisis del conocimiento de física porque se van a ir a otras áreas que no son las áreas que yo trabajo. Pero sí me dan una medida de la fluidez del pensamiento. Porque si pone muchas que no tienen nada que ver con la física, pero pone muchas y otras tantísimas tienen que ver con la física, comparado con otros que pone pocas, pues este es más fluido. Entonces, ¿cómo yo estimulo la fluidez del pensamiento? Simple. Diseñando actividades en las que ellos tengan que estar produciendo ideas. Hay muchas actividades diversas, no piensen que esta es la única. Voy a poner otra, por ejemplo. Mucho más técnicas y bonitas para la física. A mí me gustan estas. A mí me gustan estas porque estas me permiten tener cierto conocimiento de cómo el muchacho va adquiriendo los saberes que estamos haciendo. Pero hay otra, por ejemplo, yo le pongo un alumno problema, por ejemplo, de matemática. ¿No? Y le digo este la suma de dos números desconocidos si le resto 15 me da 25 diseña 10 problemas que cumplan con esa condición. Fíjense cómo el serio es obligado a dar una respuesta, a buscar otra, a buscar otra, a buscar otra, a buscar otra y puede haber muchas respuestas diferentes y todas bien. Un problema serio que tiene la incidencia de la matemática y de la física es que nosotros ponemos problemas de una sola vía de resolución y de una sola respuesta y es muy difícil desarrollar en el niño la fluidez en el joven la fluidez su pensamiento tiende a ser rígido precisamente porque está acostumbrado a que él se enfrenta a situaciones que tienen una sola vía de solución y de una sola solución y nunca el maestro le pone actividades con donde le diga búscame 10 soluciones posibles ¿no? Si una fuerza de 50 newton actúa paralela a la superficie sobre un cuerpo que está en una superficie rugosa de doble coeficiente rozamiento ¿si? Determina la aceleración profe usted no me dijo la masa ponla tú y quiero que me resuelvas 10 problemas con 10 masas diferentes fíjate cómo él tiene que crear el problema y resolverlo ¿no? y al final como él fue creando el problema tiene conciencia del problema y lo ha ido resolviendo yo le puedo preguntar ¿qué ocurre con la aceleración? manteniendo constante la fuerza si la masa aumenta le va a ser fácil llegar a la conclusión porque él acaba de inventar el problema y acaba de poner los valores de la masa yo lo estoy llevando a un proceso de fluidez en la construcción de situaciones de aprendizaje que él mismo lo va a construir y después me puedo apoyar en eso para que él llegue a una conclusión que está ahí esperando a que yo entonces diseñe la situación didáctica para preguntarle y ver si él puede llegar a esa conclusión en definitiva para desarrollar la fluidez del pensamiento necesitamos actividades de carácter abierto yo le estoy llamando actividades de carácter abierto aquellos problemas que tienen muchas soluciones o infinitas soluciones porque hay algunos que tienen infinitas soluciones los invito a buscar en la revista iberoamericana de educación un artículo mío publicado hace años lo pueden buscar en google con mi nombre Miguel Erasmo Saldívar Carrillo este que aborda esta problemática tareas, ejercicios y problemas y donde yo me meto a discutir las actividades los problemas abiertos cerrados y semi abiertos y digo bueno problemas cerrados son aquellos que tienen una única solución está cerrado el juego es esta o esta se acabó los generalmente usados los que generalmente aparecen en el libro problemas semi cerrados o semi abiertos cualquiera de las dos denominaciones se pueden usar son aquellos que tienen algunas soluciones pero limitadas una cantidad finita de soluciones y problemas abiertos los que tienen infinitas soluciones sin detenerme y esos problemas abiertos evidentemente potencian mucho el desarrollo de la fluidez porque el muchacho tiene que estar buscando una y otra y otra y otra y otra respuesta bueno le doy las gracias por seguirnos hoy abordamos el problema de la fluidez en otro momento vamos a desarrollar videos dedicados a las otras particularidades individuales del pensamiento le damos las gracias por estar con nosotros le damos las gracias por confiar en lo poquito que nosotros podamos aportar nos vamos y nos vemos buenas noches